La Facultad de Negocio de la Universidad Latina de Panamá te invita al Congreso Internacional de la Facultad de Negocio a realizarse del 3 al 5 de octubre en la Universidad Latina de Panamá. En este congreso tendremos la oportunidad de escuchar conferencistas de talla internacional que vendrán a exponer sobre temas de finanza, temas de negocios, temas de logística y otros temas relacionados con el mercado productivo panameño. En este evento tendremos la oportunidad de escuchar conferencista de la talla del Director Nacional de Estadística y Censo que nos viene a hablar sobre un tema tan importante como la tributación nacional, al igual que el Director de la Dirección General de Ingreso, el licenciado Pulio de Gracia, que también abordará los temas de tributación. Tendremos la visita y la presencia del gerente del Banco Nacional. Hemos invitado a importantes gerentes y directores de empresas que tienen que ver con el mercado internacional, el comercio internacional y el evento se presta para analizar diferentes temas vinculados a las finanzas y al comercio internacional. Este es un evento que reúne a estudiantes, profesores y público en general interesado en analizar la problemática del país en los diferentes sectores productivos.